hola de nuevo gracias por estar ahí nos encanta estar estos días en especiales previos a la semana santa y luego pues durante toda la semana santa que ya saben que vamos a estar con ustedes retransmitiendo los mejores momentos de las procesiones de pilar de la horadada y de otros municipios que formarán parte de nuestra programación especial que comenzará pues toda la próxima semana lo que es la semana santa y la posterior donde podremos en redifusión volver a vivir esos momentos porque muchos de ustedes estarán dentro de las procesiones para que lo puedan disfrutar tranquilamente hoy vamos a hablarles de semana santa como no y nos vamos a ir a disfrutar el gran pregón de la semana santa 2022 de pilar de la horadada que se celebró en la iglesia parroquial nuestra señora del pilar y que corrió a cargo de don juan jose quirós y llan él fue el protagonista este año de pregonar la semana santa de manifestar esos sentimientos que le produce cada uno de los pasos de la semana santa así que desde este de que es uno de los principales actos organizados por la junta mayor de cofradías de pilar de la horadada comenzamos nuestra programación de hoy señor cura párroco señor alcalde señora presidenta de la junta mayor de cofradías señoras y señores concejales señoras y señores y señores presidentes de las cofradías demás autoridades señora cofrade distinguida cofrades asistentes asistentes al acto buenas noches a todos y a todas el medio siglo de existencia de juan jose quirós y llan va a estar enmarcado por el pregón de semana santa de pilar de la horadada que nos brindará a continuación fue el cartagenero barrio pesquero de santa gracia el que le vio crecer la imaginería religiosa le cautivó desde muy niño conduciéndolo hacia su futuro profesional entró en contacto con la figura y obra de nuestro escultor sánchez lozano de quien es un profundo admirador y seguidor inició su arte religiosa perdón su arte religioso creando los milagros de jesús la curación del ciego en el año 1993 para cartagena la oración del huerto en 1998 dos años más tarde en el 2000 el cristo de la caída ambas obras para cejín la elección de los cebedeos en el año 2007 para cartagena ya los 20 años en 1992 ganó el primer premio arte joven ciudad de cartagena con la obra titulada negra una voz contra el racismo entre las exposiciones realizadas cuenta con las siguientes en 2008 aere perennius bronce eterno realizado en el palacio de molina en cartagena y bronces para la eternidad en la antigua abadía cisterciense de font moguigny en el valle francés del loire en bush en 2010 bajo el título juan josé quirós en el museo salcillo de murcia y pensando en el misterio en elche cuyo prólogo lo efectuó paloma gómez borrero en el 2011 barro y bronce celebrada en la casa museo huerto rubano de lorca en el 2013 sentimientos barrocos en el museo de etnografía y ciencias naturales de jumilla quirós posee una gran cantidad de imágenes y bustos distribuidos por varios lugares de nuestra geografía siendo considerado uno de los mejores prototipos de la escultura murciana en el año 2006 realizó para ceutí el monumento al nazareno el cual fue un homenaje a su semana santa al siguiente año en el 2007 fue elegido por parte de la comunidad autónoma de murcia como representante en fitur con motivo del tercer centenario del nacimiento del escultor salcillo presentando la imagen de santa clara y modelándola en directo siendo además el escultor más joven de la región de murcia que efectuó una retrospectiva de su obra en dicha fecha el busto de san juan y la verónica fue obsequio elegido para hacer el regalo institucional que se le encargó a su majestad el rey juan carlos primero con motivo de su visita a murcia al inaugurar la exposición salcillo testigo de un siglo así como su exposición recopilatoria de toda su obra en la sala verónicas de murcia ese mismo año 2007 se inauguraba una escultura de san juan perdón de juan josé quirós en el en el barrio de santa lucía que representa al apóstol santiago alzándose hace unos tres metros y conmemorando su desembarco en nuestra península creo también para la ciudad de cartagena la estatua que personifica a carmen conde en tamaño natural sentada en un banco con un libro entre sus manos otro bronce que representa una mujer con los brazos abiertos y el cuerpo en forma en forma de espiral da la bienvenida a puerto lumbreras obra inaugurada en el 2008 con motivo del 50 aniversario de su segregación en esa fecha creaba además la escultura en bronce que homenajea a los franciscanos de cejín dispuesta en el atrio de dicho convento mediante la cual reproduce a un religioso con el hábito de la congregación en esa misma anualidad creo también en bronce a santiago apóstol como peregrino es decir homenaje al peregrino obra que preside la entrada santiago de la ribera desde la avenida sandoval y el relieve dedicado a la virgen del rosario instalado en la plaza francisco rabal de puerto lumbreras un año después en 2009 efectuaba el monumento al huertano para mula en el parque antonio león martínez campos y en el siguiente en el 2010 realizaba el monumento al nazareno un conjunto escultórico en bronce ubicado en la calle emeterio cuadrado también el gusto de santa maría que preside la sala capitular del misteri en elche en el año 2011 donó el gusto de sánchez lozano autor de una gran cantidad de imágenes religiosas en la ciudad de mula que se encuentra en la plaza del hospital en 2012 efectuó el conjunto artístico denominado las tres marías recreando la aparición de la virgen y su séquito en el misterio de elche en 2014 el gusto al papa juan 23 ubicada en la plaza de españa frente a la parroquia de san jose en águilas en 2015 el monumento a los ángeles custodios en honor al patrón de la policía nacional de cartagena y creaba en ese año la figura de san francisco javier otro bronce que sobrepasa los dos metros de altura presidiendo la plaza de españa en el cercano municipio de san javier en 2016 realizó el gusto al periodista martínez tornell que se encuentra en la plaza homónima de murcia en el año 2017 el monumento al sardinero para el paseo alfonso décimo el sabio de murcia y la escultura la maternidad para el hospital materno infantil de la ciudad sanitaria virgen de la rixaca en el 2018 creaba el monumento amoros y cristianos para elche en 2021 la escultura homenaje a la santísima virgen de la soledad de dicha agrupación perteneciente a la cartagenera cofradía marraja por el 25 aniversario de la coronación canóniga su obra privada se ha distribuido entre innumerables propietarios y propietarios como marco frisina músico y compositor maestro de la capilla de la catedral de roma luz casal luís garcía berlanga rafael álvarez el brujo saravaras y antonio gala ha recibido múltiples galardones y reconocimientos ha sido condecorado dos veces por el ministerio del interior con la cruz blanca al mérito policial en 2016 de la policía nacional y con la medalla de bronce al mérito social penitenciario que otorga el ministerio del interior a instancias de la dirección general de instituciones penitenciarias en 2021 así como la medalla de oro de la iniciativa apostólica cartagena por la caridad mantiene una enorme vinculación artística y personal con el municipio de san javier la cual hizo posible la dedicación de una calle en septiembre del pasado 2021 ha contribuido a reconocer los méritos de muchas personas a través de sus obras como la escultura teatral que se ha ido entregando en el festival de teatro de música y danza de san javier durante las pasadas ediciones este no es el primer pregón que va a efectuar ya que tiene en su haber otros como el peregón cuaresmal de exaltación a jesús nazareno en águilas durante el año 2016 quirós se encuentra vinculado a las cofradías de la ciudad de murcia creo para el real y muy ilustre cabildo superior las condecoraciones que confiere anualmente ha realizado para la real ilustre y muy noble cofradía del santísimo cristo del perdón de dicha ciudad los galardones con motivo de su 125 aniversario celebrado el pasado año 2021 tengo que destacar la importante labor de restauración de la obra de nuestro escultor sánchez lozano que se encuentra en la sala de nuestro museo municipal y la donación de un busto ha sido tremendamente receptivo a los consejos de sánchez lozano su maestro como él lo define fue nombrado hermano mayor del santísimo cristo de la eucaristía en este templo parroquial en el año 2019 habiendo restaurado dicha imagen sus esculturas presentan una gran movilidad compositiva derivada del barroco con rostros de gran expresión y una iluminación oculta además de energía tensión y vitalidad los paños flotantes la línea abierta que lanza el espacio dinamismo espontáneo acusan el naturalismo pero también revelan un movimiento que cimbrea con violencia juan josé quirós es una persona con una intensa espiritualidad cuyo sentimiento cuyo sentimiento interior repleto de emotividad pasión y temperamento lo transmite a una escultura que retiene su alma de forma terrenal proporcionando el adecuado sentimiento de devoción popular pues profundamente tiene su corazón entregado íntegramente a su obra señoras y señores con todos ustedes el señor pregonero de este año del señor 2022 don juan josé quirós y llame qué libro más grande y qué horas querida María García Samper que no la veo estar por allí siempre con tu humildad escondida con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla la verdad que es difícil sentirse como en casa pero yo esta noche me siento porque estamos en una casa grande con un corazón grande como el corazón de jesús buenas noches como diría don miguel de un amuno como decíamos ayer pues no fue ayer han pasado ya dos años y hemos vivido una semana santa distinta muy distinta sin imágenes de mi querido maestro sin la belleza del maestro sin las obras de don Antonio García Bengual de Inedicto Villalbordo que procesionan en esta semana santa hemos visto a tantas verónicas del amor en jugar el rostro de tantos necesitados por esta maldita pandemia del COVID que todavía resuena en nuestros corazones a día de hoy seguimos sufriendo hemos visto a tantos cristos nazarenos de verdad de verdad no de imagen de madera o de arcilla hemos sentido de verdad el consuelo y el amor de Dios cerca de nosotros pero que se ha hecho en las personas cuanta gente ayudando cuanta gente volcándose por eso este preludio de lo que va a ser el pregón y espero terminar pronto sobre todo por la hora y porque no quiero aburrirles demasiado sea para todos aquellos que gozan en el cielo a causa de la pandemia que santa maría del pilar reina de lo sagrado los acoja para siempre y a nosotros nos dé la fuerza de seguir adelante porque en este tiempo nos hemos dado cuenta que lo importante es hacer y estar y la gente se ha echado a la calle y se ha hecho Nazarena y Verónica y mujer y madre y padre ayudando en todo lo que se ha podido por el COVID dichoso bueno querido señor alcalde don José María Pérez Sánchez saluda a toda la Junta de Gobierno sabes lo mucho que os aprecio querida María del Carmen Villascusa Sáez presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Pilar de Loradada muchísimas gracias también quiero saludar al Cuerpo Nacional de Policía mi queridísimo Cuerpo Nacional de Policía siempre presente querido Ignacio del Olmo provincial de Alicante querido Juan Manuel España que desempeñase esa labor tan importante en Orihuela como jefe no quiero pasar sin saludar al presidente de la Asociación contra el Cáncer de Baza que ha tenido a bien al igual querida piedad representante también de la cofradía de la Virgen de los Dolores y su Soledad a la que tuve el gusto de pregonar su 75 aniversario también del Maestro Lozano con motivo de su llegada mandarles un abrazo a toda esa asociación a esos hombres y mujeres que sufren su dolor yo siempre con ellos y lógicamente no quiero olvidarme de la cofrade distímida Isabel Aniorte no te conozco mucho pero sí que sé que eres una cofrade de pro de las que llevan el alma nazarena en toda tu familia querido Pedro Molino sé que estás por ahí 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 te veo ahí un saludo grande para ti pero ahí también bueno que hay que empezar porque si no se empieza no se acaba y si no se acaba no se cena aunque no tenga tampoco mucha hambre ay mis gafas no sé dónde las he dejado las lleva Carmen tampoco bueno vamos a intentarlo hacer antes no usaba gafas ahora ya las necesito la he daba pesanto pero yo voy a empezar ya porque cuántas veces madre cuántas he venido a esta a tu casa a este loreto particular a rezarte a pedirte a rodillarme ante tus plantas señora del pilar primera cristiana pequeña pero grande amor de pureza encarnada que nos muestras como nadie al hijo de tus entrañas hecho carne carne que va a ser inmolada también saludo al presidente de la asociación de la virgen del pilar mi abrazo a usted y a toda su punta directiva porque presides algo muy grande cuántas veces madre gracias querida esto es la primera vez que me voy a una gafa pero bueno me estoy haciendo mayor y que viva muchos años y lo comparta con ustedes uy que bien veo ahora vamos a aligerar esto es maravilloso las lentes madre mía los médicos lo que saben cómo avanzan bueno cuántas veces madre sacrosanta he venido a arrodillarme y a pedirte cosas tantas hoy desde esta tu casa me permito pregonar mis pensamientos en voz muy alta que se hacen cofrade y pregón de semana santa la gubia del maestro por el que hoy precisamente estoy aquí y muy cerca de donde nació por allá por esas calles acarició la materia y surgiste como por un milagro como azucena de plata como él te quería hermosa muy hermosa y bella como la mejor rosa la rosa mística del jardín de Dios que eres tú cuánto te quería don José y cuánto te quiere y cuánto te quiere a ti maestro Pilar de la Horadada y yo también mucho muchísimo que me enseñaste tanto a pesar del breve tiempo que te conocí la torre de la iglesia testigo mudo de tantos aconteceres vestigio de los siglos y esta tierra se convierte en la nueva Jerusalén del siglo XXI para con el grandísimo esfuerzo de los cofrades que lleváis también cruz pesada a la que sinceramente os admiro y quiero y quiero que sepáis que sacáis adelante la catequesis de mayor belleza y deslumbre que supone vuestra semana santa pilareños y pilareñas que saquéis a Cristo entre palmas la ilusión de los niños olivo en la mañana y la burrica camina y camina y por caminar no se cansa porque Jesús bendice en la calle en la calle y en las plazas la tarde se tiñe de mantillas de belleza más que engalanada porque Jesús se ha hecho cautivo y la virgen esperanza y el móvil suena que suena anda de salvación de nuestras almas y Jesús amarrado nos mira cuando por amor por amor calla Señor somos tuyos sí tuyos y en Viacrucis te seguimos que por el agua bautismal nos hiciste tus hijos y de todas las naciones Viacrucis de Pinar de Campo Verde de gentes de otras nacionalidades que se unen y que nos unimos todos en la misma fe en un solo bautismo en las mismas entrañas cuando a ti Señor te seguimos con tus espinas clavadas a fuego de martirio querido don José Antonio jefe de esta casa y querido vicario parroquial me abrazo porque cuanto necesita la iglesia sacerdotes santos sacerdotes grandes sacerdotes con vuestras debilidades como todos tenemos pero que seguís ahí a pie de cañón con una vocación tan complicada tan dura y tan difícil Señor sales a nuestro encuentro en las plazas y en las calles jamás he visto un nazareno de manos entrelazadas abrazando la cruz y al mismo tiempo rezando por ti y por mí porque esa cruz no es tuya sino mía nuestra y lleva cada uno de nuestros nombres y nuestros deneis que son muchos y me buscas por los rincones ya no sabes qué hacer por amor por amor que tanta falta hace en nuestra sociedad tu amor y el de tu santísima madre que es nuestro consuelo en la aflicción ahí la tienes buscándote por las calles nazarenos como ella la primera nazarena la primera cristiana mira al apóstol Juan que la noche es bella y barroca y mira a la mujer Verónica cómo sale de entre la multitud porque ella sí que no se corta porque quiere llevarse de ti divina faz de Cristo primera foto grabada a fuego y sangre Señor tú siempre dejando tu huella de amor infinito en la tierra esta tierra pilareña y nazarena y bella esta tierra que no renuncia a proclamar tu inmensa belleza porque tú eres belleza inmensa porque tú eres la plenitud de la belleza lo hermoso y ella la más bella la más grande coronada de mar y estrellas ay maestro cuán grande y bueno que hasta la virgen de la asunción hermosísima que realizaste te llora todavía y te ve en tu porche como yo te veía ella que es nuestra vigía ella que es nuestra estrella en la mañana y en la noche nuestro faro y también nuestro guía la noche la noche se hace silencio y se cubre de plata y pensamiento profundo la noche se hace silencio y Cristo desde la cruz nos habla y el silencio y el silencio acompaña tanto amor que se derrama la noche se hace silencio y Cristo habla porque el silencio silencio muchas veces dicen más que mil palabras escuchemos en silencio llenémosnos de silencio cuando cae la lanza y la espada miremos al Señor en la cruz cara a cara que la cruz la ha convertido en bandera enarbolada en más del señero de libertad en rosal florecido por su sangre en el madero Señor pero que poco te escucho porque no sé guardar silencio ni en misa es que no me callo porque solo solo me oigo a mí mismo y me encanta y cuanto más me oigo a mí mismo más pequeño soy todavía Señor Señor en la cruz que aprendamos a escucharte con el corazón que es como se escucha que eres lo más grande Señor que tu misericordia es infinita y necesitamos tanto de ti y hay que ver como tantas veces pasamos del Señor pero él que no es tonto ni un pelo aunque a veces no lo parezca es paciente muy paciente Cristo no se cansa como decía Juan XXIII querido Papa Roncalli cuánto le queda Papa Roncalli de amarnos y abrirnos los brazos desde la cruz desde hace más de dos mil años como decía el grande Boitila al que quería mi querida y nuestra querida amiga Paloma Gómez Borrero como decíamos Carmen y yo nuestra tita de Roma no tengamos miedo a Cristo no tengamos miedo abramos nuestro corazón de par en par abramos los de verdad porque no cosa más grande en nuestra vida que el amor del Señor y esto no es una fantasía ni una quimera porque a fin de cuentas queridos amigos queridos cofrades como dice el Papa Francisco la fe no es otra cosa que nuestra experiencia vivida con Dios el diálogo con Dios no el postureo las cofradías las hermandades son la puesta clara y hermosa en escena del misterio a través de las obras devocionales que nos conducen al encuentro de ese silencio pausado tranquilo de tú a tú con Cristo y fruto del mismo la caridad plena y el compromiso para quien nos necesita al margen de cualquier creencia que siempre digan de nosotros cofrades por ahí van por ahí desfilan los amigos de Cristo el Nazareno Señor hoy tú sólo tú con tu forma de hacer las cosas y valerte de tus gentes y de tus almas me has traído hasta aquí te acuerdas Señor cuando de joven te visitaba en la casa del maestro en ese salón que más que salón oratorio de arte talento y sabiduría y desde luego mucha devoción estabas entrando a mano derecha no podía ser de otra manera claro y de fondo tu madre dolorosa ¿Quién me iba a decir a mí que después de tantos años ibas a querer venir a mi casa? Adjetivo posesivo mi casa como ET y tampoco estoy hablando del programa de Bertín que dice mi casa es la tuya pues sí tú deciste mi casa tú de mi casa hiciste la tuya tú que andas como bien decía la gran Teresa de Jesús entre pucheros te tenías guardada tan grata sorpresa mi casa ya no es mi casa sino la tuya gracias Señor gracias te acuerdas de aquellas noches de tantas más bien cuando la luz de las estrellas se hacían se hacían paso bajo el tragaluz donde tú estabas y la noche se hacía sol y yo como un crío hablando con tu mirada tirado en el suelo iba a coger un sillón de esos nobles para hablar contigo mientras trabajaba al mismo tiempo que dialogaba cual aprendiz de pequeño cardenal yo en el suelo mirándote cual suerte la mía inocente de mí que se me ocurrió así como yo soy espontáneo y claro ofrecerte un básico de vino y tú me miraste y nunca se me olvidará esa mirada con voz calmada y a la vez potente porque tú tienes genio y carácter que no se les olvida a los mercaderes del templo y me dijiste ya tranquilo más sereno no te vale el vino que soy yo no te vale el vino que te estoy dando esta noche que yo soy el mejor vegasicilio del mundo y todavía no contento con el traspiés se me ocurrió como el maestro solía tener esos dulces de navidad que eran tan buenos que duraban de una y hasta casi para la otra le dije señor no quieres un pedacico de turrón y me volviste a contestar y casi te levantas y si te levantas yo no sé lo que hubiese hecho y me dijiste yo soy el mejor dulce no te vale sin mí no hay navidad ni regalos ni juguetes ni economía que se mueva tanto como en estas fechas os llevo alimentando toda una vida más de dos mil años por mi nacimiento por mi cuerpo y por mi sangre y todavía a veces me dais de lado con las tradiciones además nosotros los cristianos somos especialistas en meternos los goles en nuestra propia portería acogemos siempre lo que viene de allá y un poco más y hasta se nos olvida la fiesta de los reyes magos es que somos únicos para estas cosas señor mi casa todavía huele a ti gracias querido maestro por haber dejado tanta huella tanto olor a Cristo tanto olor tantísimo olor a Cristo en tantas obras tanta catequesis derramada en tantísimos lugares gracias a ti se convierten las almas y rezan a patronos y patronas y velas encendidas porque como reza en tu lápida supiste acercar a Dios al hombre y recuerdo a una persona para mí muy especial que fue tu padre querido Pedro que fue Onofre a él también le dedico estas palabras y este recuerdo porque lo veía allí trabajando en la estofa siendo la mano derecha del maestro siendo su gran hombre a él mi recuerdo y recuerdo también a tu madre cuando llegues esta noche a casa mándale un beso muy grande de mi parte Pedro de corazón y gracias a ti Pedro también por tu generosidad para con este pueblo porque esa obra que te la donó el maestro que tanto te quería y que tanto os quería está aquí gracias a tu generosidad es señal de que lleváis sangre de Sánchez Lofano de misericordia y de buen hacer por las penas siempre me he sentido acogido querido y amado en tu casa de verdad gracias se ha rasgado el velo del templo y caen lágrimas de sangre en el mismísimo cielo la luna llora en la cima del Gólgota ha muerto el señor ha muerto y los cofrades lo acompañan y Pilar de la Oralada es luto y duelo la madre lo coge en sus brazos al hijo de sus entrañas piedad señor piedad que abraza al hijo muerto porque no hay más dolor que el de una madre tu cuerpo lazo de cera sobre ti las alas de la muerte que labrar en tu cuerpo el maestro Rivera también discípulo de él y bueno porque tú ya madre ya te lo dijo aquel anciano es que no te acuerdas claro han pasado unos años aquel anciano que cogió al niño en sus brazos Simeón estando presente el santo más grande que pensabas querido San José que me iba a olvidar de ti aunque andes por ahí escondido no sé en qué capilla que por cierto necesita una restauración y fuerte que pensabas que me había olvidado de ti para nada en absoluto que me iba a olvidar de ti porque tú eres el santo más grande y estabas ahí con las tortolicas porque erais muy pobres aunque erais los más ricos del mundo cuando os quedasteis pasmados ante aquel anuncio y a ti te vas a pasar una espada le dijo una espada a una madre que acaba de dar a luz y le dicen que su hijo lo van a matar una profecía a un vidente y dice que ya puede morir tranquilo porque ha visto al Señor Señor dame esa visión que no la tengo José y vuelvo a ti tú eres el viril escondido que sujeta a Cristo en la Eucaristía o sea en la custodia sagrada el viril todos sabemos lo que es esa piecita luego se ve de fuera preciosa pero nadie ve el viril cuando don José Antonio cuando su vicario parroquial cogen y ahí está ese círculo que sujeta es San José lo más grande que tenemos en la iglesia y en el cotidiano yo le di mucho el follón el Señor ha muerto o duerme porque tiene que pasar el tránsito de la vida a la muerte Señor te pido por todos los difuntos de Pilar de la Oradada especialmente por los difuntos cofrades especialmente por esa gente que a través de los tiempos han dejado su buen hacer en esta casa Señor sé que los tienes en tu gloria contemplando desde el cielo desde ese palco especial esta gran semana santa Señor y no me canso de repetirlo porque yo soy tu siervo pobre pero siervo Señor tú eres el príncipe de la paz que haya mucha paz mucha paz y me acuerdo especialmente de Ucrania el mundo está en guerra Señor cómo es posible contemplando tu cuerpo lazo y al mismo tiempo pleno de vida que haya guerra a ti elevo mi voz fuerte y potente Señor tú eres el Dios de la vida para eso has pasado por todo este suplicio por favor como decía Juan 23 la paz siempre la paz y el diálogo pon tu mano señora reina de la paz pilar de esperanza infunde en los corazones el sentido común y reine tu gloria y tu sosiego en todos los pueblos porque tú eres madre de todos de creyentes y de no creyentes no pensemos que es la Virgen solamente para unos pocos escogidos María es la madre de la humanidad desde el minuto cero las campanas de la torre anuncian a voz en grito el Señor ha resucitado está vivo vivo no han ganado la guerra a los malos como se creían y se ha aparecido a María Magdalena y ella lo ha dicho el sepulcro está vacío y los ángeles nuestros ángeles querido cuerpo nacional de policía en mi corazón anuncian la gloria por las calles y por las plazas que Jesús ha vencido a la muerte por su cuerpo y por su sangre el Señor está vivo y para siempre con nosotros que ya no cabe más alegría en el aire que no hay cosa más grande que el Señor ha resucitado y con él todos nosotros y nos ha hecho ciudadanos del cielo casi nada menú pase nos ha dado pero ha tenido el que pasar primero por todo su cuerpo lazo el nazareno como decía el gran San Pablo ya no hay miedo a la muerte Cristo resucitado nos ha hecho partícipes y ciudadanos de un cielo nuevo y una tierra nueva y no sale una imagen sale el mismo su cuerpo y su sangre bajo palio amor de los amores por todos cantados su cuerpo su sangre eucaristía viva para siempre con nosotros misterio de amor divino gloria de Dios Padre y del Espíritu Santo y tú María allí al fondo madre de los dolores gubia viva de aquel que te quiso tanto cámbiate el manto y que vistan las mantillas de blanco porque Cristo ha resucitado y los ángeles siguen proclamando su gloria y Sánchez Lozano el maestro allí mirando en lo alto y proclamando la grandeza de tantas obras de tanto amor que derramaron y que aquí en esta tierra nos ha dejado viva Jesús sacramentado viva Santa María del Pilar y viva España muchas gracias aplausos se requiere la presencia de la señora presidenta de la Junta Mayor de Cofradías doña María del Carmen Villascusa Sáez llamamos al señor alcalde don José María Pérez Sánchez aplausos aplausos Gracias. 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 ayuntamiento va a poner colaborar con una paella gratuita porque en la entrada lo que hemos hecho ha sido junto con las amas de casa que están colaborando con nosotros que es una magnífica ayuda se paga un precio simbólico de tres euros donde te dan una pulsera y con esa pulsera tú tienes derecho a bebida gratuita y a un plato de paella a día de hoy ya tenemos 1500 personas que han pasado por la puerta y esperamos muchísimas más así que muchísimas gracias a todos los que han colaborado pilar de la verdad está orgulloso y el ayuntamiento de ver que tenemos un pueblo solidario un pueblo que lo da todo por ucrania muchísimas gracias al ayuntamiento por la organización de todo eso y muchísimas gracias a todo el mundo que han acudido estar están hoy aquí a pasar del viento que tenemos porque el destino de este dinero es muy importante porque van a la asociación de torre vieja gertúger y de allí se comprarán muchas cosas que hace falta todavía para ucrania porque por desgracia las cosas no se han acabado allí y todavía hace falta mucho y tenemos un camino muy largo pero gracias a la a todo el mundo vamos por buen camino nuevo curso desde el centro de información juvenil de actividades auxiliares de comercio y almacén abierto el plazo de inscripción destinado a jóvenes de 16 a 29 años es un curso que se realizará del 26 de abril al 7 de junio lunes a viernes de 9 a 2 esta formación incluye carnet de manipulador de alimentos del sector de hostelería y comercio minorista y carnet de operador de carretillas elevadoras imprescindible ser mayor de edad para obtener el carnet de carretillero más información en el centro de información juvenil de pilar de la horadada con la concejalía de juventud calle ramón y cajal 21 de pilar de la horadada este sábado 9 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio de los montesinos se podrá disfrutar del musical draculina a cargo de somnis teatro se recomienda reservar entrada de forma anticipada acudiendo o llamando por las mañanas a la escuela de música y cultura al 9 6 6 7 2 10 27 de 11 y media a 2 es una actividad financiada por la diputación de alicante dentro de la campaña de música y teatro anualidad 2022 próximo sábado 9 de abril a las 6 de la tarde auditorio escuela de música y cultura de los montesinos draculina el musical cuando lo que quieres no es dar miedo sino tener tu propio musical el ayuntamiento de dolores celebrará el día internacional del pueblo gitano el 8 de abril junto a la asociación romi los actos empezarán a las 11 y media colocando la bandera del pueblo gitano en el balcón del ayuntamiento intervendrán en el acto joaquín hernández alcalde de dolores mariana rodríguez de la asociación romi y maría nieto que le da el manifiesto tras lo cual rayito y basilia interpretarán sin miedo a la libertad también asistirán al evento jóvenes del ies san pascual de dolores día internacional del pueblo gitano el próximo 8 de abril a las 11 y media de la mañana este jueves 7 de abril a las 21 horas en la parroquia san andrés apóstol de almoradí tendrá lugar un concierto de marchas de procesión a cargo de la banda joven de la unión musical de almoradí un acto programado por la junta mayor de hermandades y cofradías de la semana santa de almoradí la cita será este jueves 7 de abril a las 9 de la noche en la parroquia san andrés apóstol concierto de marchas de procesión a cargo de la banda joven de la unión musical de almoradí les dejamos con una pieza perteneciente al homenaje que se le hizo a jampier rampal en san javier dentro del festival san javier en clásica interpretado por mariano basa la flauta darling dale al violín lester mejías en la viola y miguel ángel ross en el violonchelo en ciccifo en abril a las 9 le d Festas estén en alemán en las patrocinadas en el reír de la compañía de la calle o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!